Gran torneo pantalones angelicales rojos versus los azules Y si ganamos el mejor de 3 de 1 los pantalones rojos para ustedes Aquí estábamos todos en la primera serie Johansu Y de nuestra parte tuvimos la primera sala La segunda sala si la ganaron ellos y me mató un chico de LRG4 Y en la sala decisiva la estamos dando todo pero bueno nos bajaron a todo Y la verdad no sé quién es 100 ninjas pero desde ahora somos enemigos Y bueno ellos obtuvieron el mejor de 3 y nosotros nos quedamos sin pantalones Repámpanos Y dime ¿Reconociste a tu influencer o jugador favorito? Comenta